... Muchas gracias a todos en realidad por haber venido a esto que nosotros es una celebración importante... ...que es la celebración de la innovación en SACIR. No es una moda innovar, no es porque hay que decirlo porque queda bien en los medios. Hay muchos que posiblemente lo digan, pero nosotros no, nosotros sí no lo creemos. Entonces lo que hemos hecho nosotros aquí en SACIR es definir un modelo que fuese fácilmente entendible por todos... ...y que estamos aplicándolo para tangibilizar la innovación. Este concurso, este premio que tenemos ahí, se trata de eso, de movilizar la inteligencia de fuera... ...para que nos aporte valor a nuestros negocios y podamos monetizarlos. En SACIR hemos querido premiar a las mejores iniciativas internas de los últimos tres años. Y es el momento ahora, sí ya, de la entrega de los premios, de la sexta edición de los premios SACIR Innovación... ...a la mejor startup de infraestructuras y servicios. Para la elección de los mejores proyectos se reunió un jurado multidisciplinar con la representación de todas las líneas de negocio de SACIR. Los emprendedores fueron convocados para presentar su idea de negocio en un evento llamado Elevator Pitch. A partir de ese ejercicio el jurado seleccionó a los cuatro finalistas que están aquí presentes. ¿Estáis por ahí? A ver, suerte, suerte a todos. El ganador es Actisa. ¡Aplausos! SACIR quiere destacar y considera que los otros tres finalistas también tienen un gran futuro. Así que quiere otorgarles un reconocimiento de finalistas. Muchas felicidades a los ganadores, tanto internos o externos. Creo que todos los proyectos se merecen estar aquí por méritos propios. En la dirección del grupo estamos comprometidos en apoyarlos y ponerlos en valor. Pero el orgullo es que hemos puesto en marcha, a través de las plataformas, la participación de las personas que trabajan en SACIR y hemos recibido 240 proyectos, que es mucho. Hemos recuperado el espíritu emprendedor, el alma innovadora, la parte inconformista que teníamos, eso lo estamos, está saliendo, está floreciendo. ¡Aplausos!